¿Cómo crees que el gobierno del Estado sube una reunión de ayuntamiento? No, 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 por favor, no me preguntes así las cosas. Miren, los alcaldes electos, los diputados, ellos construyen sus propuestas con los grupos que consideran importantes, prioritarios desde su visión. ¿Sí? Y es la visión que está desarrollando cada alcalde electo. Yo respetaré y apoyaré. El día que yo me quiera reunir con los organismos empresariales, que por cierto no tengo buena opinión de ellos, lo digo claramente, pues los convoco. ¿Pero para qué? Como que no son útiles. Esa es mi opinión.